Bueno, retomando esto porque, bueno, este es como el tercer polio, por eso le puse el informe final, ¿está escuchando bien? Ah, sí. Pero en realidad nosotros nos prepararon como monitor promotora de la salud y calidad de vida, donde aprendimos, como dijo la doctora, libertad técnica y para trabajar en grupo, lo que nos fue bastante beneficioso porque sí tuvimos que trabajar con un grupo de personas que son los dirigentes sociales del sector 5 y que también teníamos que usar muchas técnicas aprendidas para poder desarrollar los elementos. Bueno, nuestro proyecto se llamó Capacitación Integral de Dirigentes Sociales del Sector 5. Bueno, esto se llevó... Al final conformamos un equipo de cinco monitores de salud y calidad de vida de las diferentes organizaciones sociales y territoriales del sector 5. Bueno, me imagino que la mayoría somos de Puente Alto y sabemos que Puente Alto está dividido en seis sectores. Nosotros en un sector 5 que comprenden de Conchitoro hasta casi lo fallo de la cordillera. Un sector bastante grande con las diferencias de población, de edad, etc. Entonces el proyecto era reunir a la querida de los dirigentes y con estos cinco monitores que ya nos habíamos capacitado. Y constantemente tuvimos una mesa de trabajo compuesta por 12 dirigentes sociales y además muchos vecinos de la comunidad también se interesaron en que iba a ver estas clases de trabajo. Bueno, ahí está la mesa de trabajo. Estamos trabajando con la razón. Y después hay otras fotos de nuestro equipo que están constantemente en la mesa. Ahora, bien, ¿cómo partimos con esto? A través de nuestra capacitación nos juntamos un grupo de dirigentes sociales y empezamos a ver cuáles eran los problemas más importantes, más importantes que teníamos en el sector. Y ahí, en esta reunión con nuestra mesa de trabajo, que éramos 12 personas y a veces más, salieron estos principales problemas. La falta de capacitación internacionales de los dirigentes sociales, que las organizaciones sociales no están vinculantes. ¿Qué quiero decir? Que el desarrollo y las decisiones de la comunidad y las organizaciones no tienen ningún peso. Nosotros podemos decir, no queremos que concluya el servicio aquí y se va a concluir exactamente igual. No nos tomen nuestra opinión para ningún tipo de desarrollo de social ni ninguna otra cosa. Y también, bueno, obviamente los problemas que yo creo que son tan personales, los problemas de seguridad, el problema del enverde, del CERFAN, que por lo menos desde nosotros está ya con una capacidad saturada, del metrogas que en ese momento está en el digital y en la luna, está en el centro. Pero finalmente se escuchó que lo más relevante nosotros en los dirigentes sociales era tener mayor capacitación. Sentimos que nos faltaba mucho, ya no hay una capacitación integral. Por ejemplo, de repente hay proyectos que aún les enseñan cómo hacer esos proyectos, pero es mucho más lo que necesitamos para responder a nuestra comunidad y ver también las necesidades que tenemos. Y una cosa que pasé por alto, lo importante de esta capacitación que nos vieron es que también nos enseñaron a ver que la salud y la calidad de vida no solamente se refiere a la salud como enfermedad, sino a todo nuestro entorno. Y por eso que nosotros vimos todo este aspecto y lo discutimos con nuestra mesa de trabajo. Bueno, lo que pidió en el proyecto era capacitar a los dirigentes sociales en nuestro sector a través de charlas, talleres, diálogos, durante el segundo semestre de 2018. En particular, dar a conocer la ley y el pie, que nos regula, entonces a las 19.480 y 20.500. Pero también, además, como hablamos de digital, pensamos que teníamos que enseñar información acerca de la salud pública. Y, bueno, ahí vamos a ver, ahí están todas las charlas que obtuvimos. Ahí está nuestro, o sea, la primera fue la postura vacía, por supuesto, con la muy buena charla de salud pública, donde le echa a todas y todos. También, pues, lo que nos viene, sea el género. El Consejo Nacional de Anticoncesiones del Hospital de nosotros, lo dio también una charla en lo que está leyendo. Y, finalmente, terminamos con las leyes que nos cumplieron. En realidad, fue una charla bastante buena. Al final, se transformaban en diálogos, porque, de repente, empezaba a llegar nuestro dirigente, nuestros invitados, pero al final, ya nadie se quería ir, porque todos seguían haciendo preguntas, todos seguían dialogando, y al final tenían que decir, ya, por favor, ya hasta aquí no nos llegamos, no nos hagan más preguntas. Y nos quedó la sensación de querer saber más. Ya. Nuestros participantes, ahí está la estadística total. En el principio, sí nos faltó participación, pero hicimos muchas reuniones. Todos los martes teníamos charlas, todos los lunes teníamos reuniones de equipo, así que fuimos, trabajamos aptos realmente. Y esto se acojó con la cantidad de participantes del total de las sesiones. Bueno, ahí está la foto, esa es la charla que yo le adoptaba. Esta es una foto de la isótero. Ahora, ¿qué instituciones nosotros juntamos? La Junta de Vecinos de los Prados, que es el sector 5, que nos dio, nos albergó realmente, nos dio todo el espacio físico y la infraestructura. La Junta de Vecinos de los Prados, que nos utilizó todo el equipamiento. La Fundación, por supuesto, contando por demás. El Frente Nacional de Anticonstituciones Hospitalarias. El CAMP de las Samaritanas. Y conseguimos bastante recurso también por gestión propia. Ahora, ¿cuál fue nuestro aprendizaje? Bueno, la dificultad, en primer lugar, fue la escasa participación y falta de compromiso de los dirigentes de nuestro sector. Y la otra, un nulo apoyo de las instituciones fiscales. Y tratamos con el CERFAN y el Centro de la Mujer, que nos dieron charla, que nos apoyaron, que eran mejor que ellos. Desgraciadamente, no nos tuvimos ninguna respuesta. Ahora, ¿qué aprendimos? Bueno, a la falta de, creamos redes sociales de apoyo. O sea, nosotros no tuvimos esos elementos, como el CERFAN, que nos dieron una charla, pero recudimos a otra área de la salud. Nos contamos con el Centro de la Mujer, pero acudimos a los especialistas del área para poder tener esa información. ¿Cuáles fueron nuestros logros? Entonces, fortalecimos el equipo de promotoras. Hay una organización social que impulsó un proyecto con los conocimientos adquiridos. Ganamos un espacio territorial. El problema de nuestro sector, que me imagino que pasa a lo largo de Puente Alto, es que no tenemos sede. Y muy pocas organizaciones sociales tienen sede. Y para desarrollar este proyecto, nosotros conseguimos una sede, que fue la de los nuevos lados, en forma permanente. Y hasta ahora, tenemos reservado un lugar, todos los mates, para poder ocupar. A lo mejor suena así como... Suena como... Ay, no hay nada, pero para nosotros es apto. Porque en general, nuestra junta de vecinos, se apunta a la casa. Nosotros lo tenemos a hacer. Y contamos con redes de apoyo, porque tuvimos que formarlas. Y lo otro es que vamos a continuar con los diálogos, con las charlas, porque sentimos que es una necesidad. Contamos con el entrenamiento, con el espacio físico. A lo mejor, con las ganas y el interés de los promotores, que tienen muchos dirigentes. Gracias. Simplemente agradecer a todas las personas que nos apoyaron, que estrenaron, Rosita, que estuvo siempre con nosotros, apoyándonos a uno. Y nada, como decía Maru, las dificultades... Yo creo que todo tipo de proyectos, todo el conjunto de personas, son del poco apoyo que existe desde las instituciones. Porque si bien nosotros pedimos apoyo, no respondieron. Sí respondieron, pero nos respondieron con que siempre tienen algo más importante que hacer. Entonces, como dijo Maru, nos limitamos a ejercer redes, a hacer redes y a gestionar nosotros mismos. Nos dimos cuenta que nosotros como promotores o como personas, tenemos la capacidad y tenemos la inteligencia para tejer estas redes. Todos los dirigentes sociales tenemos que aprender eso. Es lo primordial. Entonces, usando esas redes podemos llegar donde queramos. Eso sí.